bien aquí está la nena y es jueves saludos amigos 3 away félix hoy es jueves bueno yo creo que estoy en mi camino ahora me dices que me dices Miren como está la cima del cielo Soleado Ya viene lluvia para este fin de semana Y todavía no he subido Está Laika haciendo lo de ella Muy bien Y va hasta por ahí Bueno ya está el portón hecho Matitas de plátano ahí Se han brozado Y este es el portón Busca donde está el punto Porque este ha metido un toro ahí Vamos a ver como hago Ok, yo veo un punto Así que el baja por aquí A ese toro llega hasta acá Porque yo veo esto Doblado ¿Dónde? A mi derecha ¿Que está suelto? Uh, ese es el que da la cajera Mira, ese es la salsa Ese no es morir vivir Ese es la flor de la salsa Y este es de vejuco Eso hacía pito antes Ok Miren estas otras A ver Este es el problema Que era por aquí Pacha La pacha Ay, que lindo estar aquí Así que yo no encuentro El punto Aquí es más abajo Si lo busco Es más abajo Por aquí Me sacó la varilla Está por aquí Dice que por aquí Más húmeda Erika Ah, mira aquí Espérate Mírala aquí Ahí la encontré Y mírala de eso Vamos a ponerlo aquí Miren, ahí llegó gringo Está llegada gringo Mira ese toro El toro venía calladito detrás de mí Ay, viene Vamos a ver Está hecho Venía detrás de mí Y no lo había visto Si los perros no me avisan Que aquí es el que faja Está bien cerquita de mí Gracias Pacha gringo Erika Mis campeones ¿Cabe por ahí? Cabe por debajo Ella que se fue ¿Era? Ay, ya está cerrado Yo vine a buscar el agua Que pensaba que yo tenía algo para él Mira cómo me mira Nene Venía calladito Me hubiera dado un cabezazo Uff Contré el punto Sí, estaba la varilla Se le había caído la cinta Pero Le puse el cantito de cinta Pero tengo que ir a marcar eso Miren bien ahí Vamos Vale Llegó la bebé La bandera La de jeep Y la de cáncer Bueno gente Le estaba hablando De algo nuevo Para la cima del cielo Que ustedes creen Pero este es como otra ¿Esta es la misma? Ah ¿Está bien? Saludos Saludos Mira el hombre que vino A salvarla encima del cielo Pero mira Se ve bien Se ve bien Ustedes no me dejan de chantaje No Ustedes fueron Que me dijeran Que iban a ir temprano Y yo ¿Cuál es el día de hoy? Ah pues nada Por temprano Porque si Se levantaba Si Se levantaba Bueno gente Miren Miren eso Estamos comiendo pincho En el aposento de bendición Miren a los aquí A ver Dame otro Que está en la dieta Vamos Vamos Está en la dieta Y miren Traje dos más Se están multiplicando Los pitufos Y mira La nueva adquisición Y Vamos a ver Y mira Ahí ¿Dónde va este con el caballo? Mira Adiós Te diste el fiebre ¿A cuál a este o a este? A los dos A los dos A los dos ¿Le gusta a él? ¿A aquella esquina que iba a ir? Sí Ya yo sé Ese me divorció A mí La primera vez Vaya un momentito Ahí Y ya está Ahí firma Y ya está Y el gestor es tuyo Mira aquí Vamos Vamos por aquí En el pueblo Vamos en la Ahí ¡Woo! Ahora ¡Ey! Venga Como está quedando Aquí Lo que hay que ver Es que no te salga Uno de momento Porque ya no va a pararte El cantazo Chacho Con esa burra de goma No va a sentir Ni el freno No va a sentir ni el freno ¿Y aquí? Abajo Derecho Aquí hay que penar Para aportar el viento Aquí subimos Para el duque Mira que van fiebrando ya Probando, probando No suelta el guía Que se te va para el lado Estiras para el lado Mira estos dos ahora aquí Que si cogemos la cena esa Nos entrejamos ahí Hay que probar La porro de goma Ah, Pachá ¿Te gusta? Ah, Pachá está gozando Le vamos a hacer Algunos arreglitos Unos cosméticos Y eso Y Y la podemos para De una guaguita de trabajo Para ir para lejos Yo no llego ni a Junco En esta guagua Me reviento Pero Para correr aquí en el área Y subir a la cima El cielo Para ir a las piedras Que hace más Y ir al caco Ir a la playa Para ir a la playa No tiene precio Aquí los poquitos Tienen que ser contados Sí Y tiene que ir para llevar Las neveritas Y todas las cosas Ahora vamos a sacar provecho Ah, Pachá Ey Mira la de agua Los perros Subimos así A Caja de Daniel Pero Vamos a buscar El mocho primero Acá el mocho Sí No, pero ya pegó freno Para el reparo Por la Eh Estoy que no tiene emergencia Nos quedamos aquí En esta cuesta Sin freno Estamos usando el wincher Para amarrar ese algo Y poder bajarla Al llano Es que vamos a reversa Y no tiene emergencia Me avisa Dale Que no había usado Eso Este cable está todo doblado Ya Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Mira La jaloba al frente Y está la guaguita Está Iván Acá lo que huele Es a azufre A caca Ok Endereza la con un poco Endereza la Ok Espérate Voy a Voy a Voy a soltarte Ahí Espérate Ya Ya Pues por eso Ahí Dale Ahí va Endereza la goma La goma Endereza Mira donde está Ok Deja la isla Deja la isla Ahí 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 va bien Ahora va bien Ok Una delicia Mira para atrás Mira para atrás Olvídate acá Yo tengo control acá Dale Dejala ir Dejala ir Era Rocky Tú no eres El único Sí Sí El winch Está ahí todavía Acá Hablé Sí Queda como De aquí En Caje Daniel No estaba En la Vuela Ya está Ya está En el llano Casi Ya está En el llano Casi Espérate No van a Cerro Ya lo Todo Para Ya lo De nuevo Bien Sigue No Ya 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 Yo sé Ok Ve el Caminito Yo hice Casi 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 Bienvenidos a la cima del cielo Así me dijo ella Ok No 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 Párala ahí Apágala Sí Por la Ya Para Quédala Porque todavía le queda Bueno Mala del piloto Estrella Weyfelix Que la puse En high four Y Y Cuando cogí Riverside Cogí un viaje Ok Oíste Rocky Todo bajo control Gracias No soltaste la cerveza Pero nosotros estamos Mira bien Nos dicen los monstruos De la película Huele como Que Huele como A Como a Azufre Lo mejor que tiene Es el winchela Chacho Con esto Esto va a ser Un quitado Con este winchel Esto Lo mejor que se ha inventado Después del pan especial Del pan ese Enrebanada Bueno Este Estuvo Bueno La primera aventura Con la bebé Que nombre Que nombre le pondremos A la guaguita Abajo En los comentarios Sugierame Algún Buen nombre Para la guaguita Es 4x4 Automatiquina Está Está De que año 8 o algo 8 o 6 Está Nítida El winchel A otro nivel Lo que Iván ya está enamorado Del winchel Se lo va a poner Al corolla Pero que no tiene Un guía Ahí Para arrollarlo Tenemos que ahorita Cuando con calma Allá en el llano Y lo vamos a arrollar Bien Pero por ahora Vamos a arrollarlo Ahí Porque Después De De la pesta Azufre Que había Ahí Estaba apretado Cuando yo subí Hasta allá arriba A mitad Casi al último Que yo doy Reversa Que eso no cogió Freno Ahí fue Que yo dije La puse en parking Y dije Iván Hasta aquí Y yo dije Bájala tú Y dije No Tú le cogiste miedo Si el país Le cogió miedo Es que Este se jodió Aquí Así que Él dijo No, no, no Pero gracias a Dios Que tenemos un winch Oye Y funcionó Al cien No Y lo bueno fue No, no, no Vamos por el camino Que es Ese está en pina Vamos Está en el camino Y Iván dice Que Era que estaba En high Low Saben High gear Que se yo El 4 high El 4 high O sea Estaba en Chijichija En el alto Y por eso es que Pues No agarró bien Pero cuando él se montó Y la puso en high four Pues Ella bajó más lenta Él llamó a Rocky El antiguo dueño De la guagua Y Está asustado Está asustado Pero si llega Llega a estar aquí En este cuestón Yo te aviso Pero nada Seguimos las aventuras Para la cima El cielo Gente Como está el camino Ya Un buen derrumbo Aquí Que traen la máquina Limpio Y este de jumbi Y este palo En el medio Hay un palo Que cayó Con tus raíces Y todo Guau Mira aquí Te voy a traer la máquina Para esto Por aquí Se acuerdan En la Tacoma Por ahí Por donde iba Ahí fue que yo me Poco como Por el bajanco Ay Ay Apretao Está bien aquí Ahí está La palma De coco Que no es Sembrando Y mira El derrumbe Que se hizo aquí Aquí fue donde Yo me fui Por el bajanco Se ve mucho mejor Cuando tenga La máquina La quita La que yo La voy a hacer Que me la arregle Un poco más Para que vaya Cogiendo la forma Pero está bien Pensé que iba a estar peor Esta se ve mucho Miren el lecho Ay maria Este me lo voy a llevar Yo para casa Para allá abajo Para el jardín de Dalí Miramos Se ha ido derrumbando eso Bueno Pues que llovió Mucho También Ay Que bueno Regresar aquí Me siento bien A pesar de los sustitos Que pasamos hoy Y de la Se siente A otro nivel Está acá arriba Ni el volcán Ni el volcán Estromboli Ay Está fresquito Aquí Ahí va Iván Iván Va bien Fiebrú Pero miren Esa hermosa Montaña Gente Ay Dios mío Limpiando este camino Otra vez Ya se le va Bastante Con la lluvia Y Entonces Lo que hay que hacer es Darle otra pasadita Y a ver si consigo Como Como la brea negra Esa La Que se aprieta bien Y echar una poca Hacer unos buenos Badenes Y llegamos aquí Con facilidad Ya tengo la guaguita Que guaguita Chuvito Miren esos bejucos La flor De navidad ¿Se acuerdan de eso? Están lindas Yo siempre Me encantaban Porque cada vez que Venía la época Navideña Esto Comenzaban a salir Esas flores Y ese El espíritu Navideño Y aquí Con Lo que hay Es vejucos Aquí Iván llegó Miren Si está la culebra El camino Está conservado Perfecto De no haber sido Para que el árbol En el medio Yo llegaba Acá arriba Pero yo le llevan Que no iba a entrar Por el otro camino Wow Mira el baby Que no ha salido La tormenta Y llegar Y llegar A la cima Del cielo Miren eso Nuestra borinquena Sigue ahí Y nada Aquí están los hoyos Que hice Por aquí Que vive el culebrón Y ahora Y ahora sí Que está tapado De bejuco Mira Iván No se ve Ahí tiene que estar Ahí Ven acá Echa pa'cá Baja pa'cá Que tengo café Mira Veneno No déjalo así Porque eso se come Aunque se ve bien Aguanta el monte No, no Eso hay que dejarlo así Natural Lo que hay que hacer Tirar algún árbol O algo por ahí Una semilla Un árbol Que tenga buena raíz Un paro toronja Sí, vamos ahorita A tumbársela Daniel te escribió Que me busca a ver No se gobierna Mira, ahí están los potes Y los coge Para acercar ¿Verdad? Esos son de allí De mi casa Sí Ave María Qué rico estar aquí Me siento en casa Gente Miren eso Iván que decía Yo estoy ocupado Ocupado Pero mira Subimos aquí Dimos cátedra En 4x4 Con winchito Dios mío Porque de frente Todos somos valientes Pero cuando la guagua Va en reversa Y sin frenos Ahí es que se Saben De lo que tú estás hecho Cuando aquella guagua Yo se pegó A ir para atrás Y yo pegué freno Y aquello cogió viaje Dios mío Iván dijo Yo a Iván La voy a parar aquí Para que la bajes tú Muchacho Cuando dije eso Ya Iván Viste camino abajo Pero ven acá Pero mira Muchacho Acancó por ahí Para abajo Dijo Para mí No me parece Que rico estuvo acá arriba Se va a volver un poquito Pero está bien ventoso Y tengo que hacer un update Porque está actuando bien Estaba Reseteándose de Europa Para acá Y estuvo un rato Y después decía algo de update Se le voy a hacer un update Estoy llamando a domingo El maquinista A ver si Me puede traer la máquina Para que limpia Que el derrumbe Bueno Estamos en la navidad Ya Aquí traigo trabajo En navidad Al que llama No se encuentra disponible ¿Ve? Favor de intentar más tarde Ok Message one Así que Quiero para que pase La máquina allá abajo Y la pase por aquí Para poder subir En el carro Y O en la máquina Y ya saben Esto Vamos a ver Cómo le ponemos A la A la guaguita Me dijeron El mojito La mojito No se Esto Por favor No la tóxica Eso no Son tóxicas Malincordiosa Nada de eso Así Porque yo Ya yo estoy curado De todo ese empanto Algo positivo No se La La aventurera La viajera La No se Pero miren Este vejuco Que hermoso Iván dice Aquí no hay que pasar La máquina Hay que echarle Un poco de líquido Y ya Porque lo que pasa Es que con la vegetación Pues hay que hacer Dos Dos carriles Para las llantas Porque la vegetación Muy resbalosa Y además Cuando llueve Retiene El agua Más tiempo Y tarda más En secar Y Pues eso Aquí se mantuvo Bien Con toda la lluvia Esta área Aquí está Todo bien El único Esa esquina Ahí que siempre Ha dado problemas Hasta que se arregle Ahora Me están sugeriendo Hacer el camino Por otro lado Lo cual Lo voy a considerar Porque viendo Que por donde Es la guardarraya Lo que pasa Es que aquí Yo bajando aquí Entonces doblando Hacia allá Pero hay que ver Ahí como Cómo está el camino Y yo creo Que posiblemente Bueno Es tiempo De navidad Pam Pam Mira Ya estoy Estoy aquí En Puerto Rico Estoy aquí En la cima Del cielo ¿Subido para allá? Sí Tengo un Hay un derrumbito Ahí Hay dos Derrumbes Pero tengo un álbum En el medio Y necesito un valiente Con una buena máquina Que sepa usarla Para Que me dé un día Por lo menos Dos Ah pues Me da un break Dame un break Me da un break Me da un break Como semana y media Porque estoy bien cargado ¿Estás qué? ¿Cargado? ¿Dijiste? Sí Sí Pero de trabajo Oh Que era Cargado Oh No No Cargado No Pues sí Mira estoy acá arriba Cuando vea el video Vas a verte hablando conmigo Acá arriba En la cima El cielo Está bonito esto El camino se ha mantenido Pero unos derrumbitos Que eran de esperarse O sea No es nada de otro mundo Pero Pues claro Y en casa Allá abajo Necesito Una zanja Para Poner una verja Que es bastante larga Una zanja Bastante larga Ahora no sé ¿Qué máquina tú tienes Para eso? La que te haga falta La que es finita La boquita esa La ¿Tú dices de la mini? No sé Una para hacer la zanja Esa de De la verja O el diger Para poner La que tú crees que es mejor Yo creo que Vamos a tener que traer el diger Porque la chiquita Tarda mucho En llegar acá arriba ¿Verdad? No Con el diger ¿Qué puedo hacer? Ave María Estuve hablando con Domingo Un rato ahí Vamos a ver En semana y media Él puede subir Con el diger Y Iván me estaba Sugiriendo Que hiciera el camino Hay un pedacito ahí Donde se puede cortar Pero hay que traer Una máquina grande La D6 La que hizo este camino La que hasta el pilar Esa grande Pero Yo le dije a Domingo Esto Verifica tú Porque Él es que Él sabe Él hizo este camino Aquí gente Esto era Si se acuerdan Yo hice un video Que yo subí con Javier Y nosotros subimos Subimos río arriba Por el caño ese Y subimos después Por aquí Que yo no podía Ni pararme Del impinado Porque estaba así Un barranco Y ese hombre No sé Cómo diacho Porque yo me paré Por aquí Cuando él venía Rompiendo por ahí Para abajo Él viene cortando ahí Se iban en la guagua Y Y cuando llegamos aquí Eso era más de 100 pies Para abajo El barranco Que había aquí Y él lo fue cortando Y rellenando Y rellenando Y pasó hasta allá Sabe que El hombre No solamente es excelente Maquinista También que los tiene Bien puestos Y miren aquí Esto se derrumbó Un poco ahí Pero esto se ha ido Acomodando O sea que Esto hay que darle Tiempo Al tener un corte De terreno Así Pues siempre Va a haber Su derrumbe La gente Si se hicieron Bastantes cosas Pero que Esto siempre Va a ir cayendo Y va a llegar A una inclinación Que ya no va A caer Más Así que Lo vamos llevando Poco a poco Miren aquí Por aquí Bajo un poco De agua De la Por ahí viene Y Y nada Llegó Daniel En la guaguita Se metió para acá arriba Como está seco Pero ven como Eso va a ir comiendo Pero las raíces Se van pegando Ahora Y van Miren donde llegó Daniel En la guaguita Miren El camino está bueno Pero ese camino Lo vamos a regalar Un poquito Más Maldito Porque Para que él pueda Subir su guaguita Aunque esté lloviendo Porque cuando está lloviendo Él tiene que dejar La guagua allá Pero es que está malito El camino Así que Vamos por aquí Chupacabra Y Pero la cuartita Está empinadita Yo voy poco a poco Porque los pies Pero mira Se dice cortando Más arriba de esto Ahora yo no sé Eh Ah Así buscando para allá Como ese camino Pero buscando como para allá Cuando uno llega al palo Busca ahí para arriba Escucha Sí Si pero hay que hacer Una curva aquí Cuando uno esté llegando A la colindancia Ahí vuelve Y gira para la izquierda Ah pues yo lo había Yo lo tenía visualizado De otra forma Yo te digo ahora Párate De llegar allá abajo Hasta aquí Yo llegué ahorita En la guagua Hasta acá arriba Y de aquí fue que se Que cuando se quedó Sin freno En reversa Así que fue que yo Apreté ahí Las bandas Apreté las bandas Y Y yo le dije Iván Bájala tú Y cuando yo miro Ya Iván estaba allá abajo Adiós Iván Que estás allá abajo Y tú le cogiste el miedo Y si tú le cogiste el miedo No me la voy a guiar yo Digo Pero bajamos el wincher El wincher salvó el día Y bajaba Sin el wincher Lo que pasa es que era No conocemos la guaguita Toma No conocemos la guaguita todavía Con Eva Está con Eva Como Evaristo Mira aquí estamos Tomando toronjas Gente Se acuerdan de las toronjas Ya en Puerto Rico No se consiguen El único sitio Este de Puerto Rico Se consiguen Es aquí Pero Y a diablo Que fue eso Chacho Tú lo voy a comerme Una toronja Yo hace quizás Más de 20 años Que no me como Una toronja Del duque Y tanto que nosotros En casa había Más de 7 palos Y todo Vino una Como una cosa Que los mató A todos Los de China Allá arriba Hay de limón Cabro Es un cabro Son Nes Mira gente De la toronja De Puerto Rico Se acerca La Navidad Pam Pam Y está llegando Una brisita De allá arriba Si Una brisita De ese monte Allá arriba Mira que lindo Todo eso Esto es vida Gente Esto es vida Bueno Ya saben La competencia Va Te voy a buscar Un regalito Para el que yo Elija La persona Que hacerte Con el nombre Apropiado Para la guagua Y Tiene que ser corto Para poner un Estiquel Ahí al frente Sabe Que no sea tampoco La pajandera Que va de pajanda Por la montaña Y ahí va Que se yo La que llega A la cima No Algo Corto Sabe Un nombrecito Y que pegue Que juega bueno Estos están comiendo Toronjas allá Voy para allá Antes que se las coman Mira Mira Así se pela Una toronja Mi limo Mi limonero Entero Me gusta más Un francés Dijo El cuchillo Rambu Que se yo No Que se yo Como era Y un francés Dijo Wow Algo así El chupón El cuchillo pequeño Míralo ahí Eso es del gurka Un gurka knife Se llama esto Chupón No El gurka En el cuchillo No Pero ese no es doblado Bien Mariana Chupón ¿Tú quieres una Daniela? No Yo lo quiero Uh Uf 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 Gente La segunda Toronja Dice que se la va a llevar A ver Ella está comiendo Todo Riquísimo Me lleva la semilla En 15 años Pero mira Me estoy disfrutando Acá arriba Mira el atardecer Mira esto Los retirados aquí Y estamos bien Mira Y aquí hay malangue Y de todo Esto se ha puesto Bueno Bueno aquí Hasta el ñame La yuca Y el ñame Pero ahora hay que ver Se inventó ¿Cómo? ¿Cómo está funcionando eso ahí? Que lo apaga la computadora Ah eso es La computadora no cambia Ahí Cambia más que Manuel La idea de poner Drive 3 cambia Y Drive cambia Pero no cambia Por computadora Vamos a verla aquí Ahora Si pega el freno Ahí vamos Vamos en low Si pega el freno Perfecto ¡Dank! ¡Dank! Mira el panel Está pegado todavía Sí El panel todavía Dile que vamos A subir la domingo con la máquina otra vez que se preparen no estoy pegando el freno no, 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 en ningún momento le golpea encima la gasolina así, pero por si acaso que puedo decirme el freno en el poble se escucha que se para está bien oye, esto está bueno y está, mira, te hice una campaña para ver qué nombre le vamos a poner a la guagua para que la gente comenten y digan el mojito la aventurera la viajera yo estoy en la aventurera pero un nombre corto o sea, que no sea muy largo para hacer un sticker oigan, la aventurera que subió a la cuesta la cima al cielo todos los domingos no un nombre tan largo y bebe mojito si, y bebe mojito la mojímetro la mojímetro oye, verán vamos a ver vía diablo que casa de locos gente voy para el que hace el rey voy a dar unas cositas y mirando con pacha gozando en la guaguita y no la de chujito hay que buscarle nombre hay que buscarle nombre digan, digan escriban ahí en los comentarios cuál nombre le vamos a dar qué nombre vamos, vamos a ver vamos a ver esto tiene un buen premio un buen premio para que a para allá vamos a ver si alguien tiene la inspiración yo tengo varias ideas veremos mira para allá pero mirar el muro de Berlín y una araña pelú ay qué lindo quedó el banquito oye Raymond oye yo te ha enseñado Harry a Dios le ha pulido yo lo construí mira te quedó bien bonito no, 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 no no, no, no que brille y y no se le peguen las nalgas ya le es el tinte ahora falta brillarlo mira, mira si se mueve no quedó de chochito y mira ese otro ese te aguanta a ti ese te aguanta para eso lo dice mira ave maria que bien se siente este sillón una buena con una buena cerveza fría aquí mira para allá allá arriba no, ahí es eso ajá ah, verdad eso ahí un poco en un solo día aria y donde está la culebra allá ¿a dónde? allí donde está el horno se mete una culebrita pero eso es chiquito eso no asusta eso no ah, para ir a serpiente bueno ya la nena hizo su primera entrega venimos aquí la que voy a comprar otro día es para la fiesta es para la fiesta de navidad porque se acerca la navidad pam, pam nos dimos un palito de caña y estos perros están buscando al perro mío pacha no te puedo bajar porque estos perros son salvajes oíste mira allá madollón ay, maría eso, así mismo así somos ok ay, maría calientito adivinen lo que es mucho por mi cuñada la de la sonrisa eterna fita ahí se hace unos pasteles a otro nivel ahora aquí está el papel aquí está la hoja están calientes con verduras como me gustan a mí miren esto gente lo que va saliendo de aquí miren esto miren esto se acerca la navidad pam, pam y mira de ciego nada se acabó la pasta y la pizza esto es el paraíso Mauro cuando te estás perdiendo pacuadre rico gente me voy a tardar como cuatro veces en limpiar en lo que en la olla que herví los pasteles en los platos que me los comí el tenedor el tenedor el cuchillo como cuatro veces me voy a tardar el tiempo que me tomó comer tachos cayeron maravilloso maravilloso de Dios yo quiero que en el cielo hayan pasteles porque es el bueno y como ahora caliente el agua está hirviendo estas son las ollitas que le compré a Dalí en estos días cuando vine de Italia ya la mando a buscar por Amazon un set ellos mira papi quiero ver y yo como estoy en alcahuete pues y ya mira las estoy utilizando yo nunca sabes para quien trabaja porque tan bonita pero están calientes como el yache además tienen el caliente son como un peflor no sé de qué material será pero están a otro nivel están muy bonitos y nada son las contigo ellas eran como de 200 y 500 no sé pero están bonitas le hice un upgrade a las que ella ya tiene por ahí así que estas pegan más con los gabinetes su gabinete se me quedan bien bonitos se contenta con su cocina y como dicen happy wife happy life mujer feliz vida feliz y es verdad bueno ya fregué como de esto mira no es truco gente no es truco yo no vendo sueño bueno gente hoy compré la guaguita les vamos a ponerle un nombre escriban una sugerencia abajo en los comentarios voy a esperar unos cuatro días después que salga el video porque este video va a salir el domingo y hoy es mierda no jueves así que después del domingo ya como para domingo como para el otro jueves voy a a decir que nombre le vamos a poner a la guaguita así que guaguita el chubito que guaguita y nada esto está chévere subimos hoy allá pasamos un sustito de la vaca por los frenos pero ya ya le cogí fui a las piedras le llenó una cerveza a mi hermano bajé por ahí ya le cogí el gusto ya ya no hay para atrás y mañana pues tengo que ir a hacerle lo del título cambiar la de nombre lo de la tablilla y nada esto la verán más en los videos así que gente la tenemos que pintarla voy a pintarla en un color bien chévere así que ya estamos en Puerto Rico y se acerca la navidad pam pam así que como siempre les digo suscríbanse denle like a los videos comenten y desde aquí desde Rachito Arroyo con like me despido por ahora chao chau 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 Gracias por ver el video.